Amigos míos, bienvenidos a este episodio de la Custom Society que el día de hoy huele a romance, huele a nostalgia, huele a almohada, almohada babeada, huele a que estoy preso en la cárcel de tus besos, huele que estoy desesperado porque ya lo pasado pasado y muchas cosas más. Los días viernes señores, yo tengo la costumbre de hacer el día de José José, el principio de la canción, todos los viernes yo en mi automóvil o donde estoy, pongo a José José y es una regla, es mi cantante favorito, pero dije yo, solo soy, no tienes nada, miren, nada de José José, por lo que me di a la tarea de conseguir una figura que probablemente pudiéramos hacer en custom y me encontré, no les voy a decir que me encontré. Mejor acompáñenme el día de hoy a este nuevo video, a esta nueva aventura y comenzamos señores porque el príncipe de la canción pronto va a estar en mi vitrina. ¡Comenzamos! José José tuvo la magia en su voz, un cantante que desde los años 70s y hasta la actualidad sigue siendo el favorito de muchos de nosotros. Sus canciones narraban historias llenas de amor y desamor, de encuentros y despedidas y muchas noches de soledad con ese toque único que él tenía. De su vida personal podemos decir muchas cosas, pero lo único cierto es que no importa lo que haya hecho, el legado increíble que dejó en nosotros es lo valioso. José José es y será el príncipe de la canción, pero tenía en sus canciones una dualidad, él podría amar y querer, ser gavilán o paloma, o aquella tormenta o tornado. Señores, hoy rindo homenaje al gran maestro José José. Señores, detrás de esta gorra, tengo mucho la muletilla de decir señores, pero bueno, es parte del show. Detrás de esta gorra tengo al invitado, el personaje que vamos a transformar en José José, pero antes de esto les quiero mostrar esta foto. Que es la portada de un tributo que se hizo al señor José José y que se ha convertido en un total icono a su imagen. Entonces, sobre esta foto y sobre esta imagen es como vamos a hacer el custom. Ahora sí señores, vamos a presentarles al personaje que está debajo de esta gorra que va a ser José José. Señores, con ustedes el señor... Harvey Dent La pregunta del día es, ¿por qué escogí al señor Harvey Dent para hacer a José José? Bueno, Harvey Dent, como ustedes saben, tiene esa dualidad, esa doble personalidad, donde puede ser justo o puede ser malvado. Tiene rasgos que a veces se contraponen entre el mismo. Y esto me da a pensar en el Gavilán o Paloma, en tú o yo, o en Tormenta o el Tornado de José José. ¿Qué vamos a hacer en esta figura señores? Vamos a utilizar y obviamente sacar los atributos que ya tiene, que es que tiene un traje puesto. Entonces, en la foto que vimos, el señor José José tiene cerrado su saco, porque es un saco largo, abotonado y más o menos esta área hacia arriba se abre. Vamos a respetar la figura de Harvey Dent, vamos únicamente a quitar un poquito aquí de esta zona de la corbata para que no se vea tan panzón y pechugón. Y después vamos a hacer el repintado general. Vamos a tratar de conservar su parte, esta azul, vamos a hacer un repintado y lo demás va a ser como el señor José José, incluyendo su capital. ¿Lo lograremos o no? No lo sé, señores. Quédense en este video porque ya, ya comenzamos así de rápido. Vámonos. Miren, ya le quité la corbata, como les decía, le rebajé para que no se vea panzón, miren. Bien, y ahora sí, a lo mejor lo quito un poquito más. Voy a empezar a hacer ya lo que es el saco cerrado y moldear la zona de aquí. Ahí vamos. El amor acaba. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Espera, aún me quedo en mis guanas, primaveras. Y hasta permito que tu amor me lo diga. Te adoraría. Qué triste fue decirnos adiós, ahí vamos poniéndole la epóxica, señores, señores, ya terminé el saco de José José, vamos a verlo, se le ve bien, se le ve bien, ahora vamos a hacerle un poquito de acampanado en el pantalón y después vamos a hacer la parte final que es lo de la capa y repintado, pero se ve elegante don, Harvey Harvey o Dent Dent. Señores, señores, miren, ya terminé por fin de poner las primeras muestras de la placina epóxi que vamos a empezar a detallar un poquito más, ya tiene esta parte aquí que es de su capa, sus solapas de su saco, su saco, sus, ¿cómo se llama? Estas de las mangas, escarolas, algo así del nombre, y le hice por fin la adaptación del pantalón para que tuviera un poquito de campana, le voy a terminar de dar unos detallitos para que no se vean aquí los bordes que tiene, lo más que pueda para no dañar el plástico porque después no voy a poder pintar bien y pues ahora sí me lo voy a llevar a repintado y ya no van a ver el video hasta el final, ¿ok? para que sea la sorpresa, vámonos. Preso de la cárcel de tus besos. Señores, terminamos este custom, realmente fue inspirador ver dos personajes, un personaje de una caricatura y ver a mi cantante favorito en esta fusión extraña y bueno, ya sin más preámbulo, vámonos. Señores, a ver si no se cae, con ustedes el señor José José o Harvey Dent Dent o no sé cómo llamarlo. Bueno, aquí está terminado, miren nomás qué chulada, aplausos, no hay aplausos, aplausos, eso, miren nada más, ok, este como les comenté es una idea que tuve en base a la portada de aquel disco icónico, un tributo a José José y aparte por el cariño que tengo a este cantante y la idea de Harvey Dent, pues era eso, ¿no? Hacer un personaje ahí medio bizarro y creo que se dio muy, muy bien. Entonces, miren aquí está ya terminado. Este custom se va directito, directito a mi colección personal, me gustó mucho. Y miren nada más, le hicimos su capa, todo, todo el príncipe de la canción aquí hecho, con su traje de principito, como ya se ha vuelto una imagen icono. Señores, la Custom Society haciendo cosas realmente locas, locas, locas. ¿Qué les pareció? Amigos, terminamos este episodio del día de hoy de la Custom Society, con esta figura de José José y Harvey Dent, ya la habíamos visto antes. Es una figura que me vuelve a gustar cada vez que la veo, el concepto de José José, el lado romántico y su lado triste, su lado bizarro como el de Harvey Dent. Señores, suscríbanse a mi canal, por favor sigan haciendo Custom, vamos a crear más cosas de este estilo, locas, fuera de lo común. Y recuerden que ya lo pasado, pasado, pues, ya lo olvidé. ¡Ya olvidé! ¡Adiós! ¡Ya olvidé! ¡Qué triste fue decirnos adiós!